Bueno y comienza la cuenta regresiva para que a mitad de año venza la ampliación otorgada por el gobierno de los Estados Unidos al permiso temporal para los hondureños, conocido como TPS. La canciller hondureña estuvo de gira por Norteamérica intentando evitar que el programa se cancele definitivamente. El gobierno de Honduras está activando así todas sus herramientas diplomáticas para lograr conseguir un nuevo plazo al TPS para los hondureños que se vence en julio de 2018. La canciller María Dolores Agüero se reunió con el subsecretario de Estado John Kramer y con la secretaria de Seguridad Nacional Kristen Nielsen a quienes les justificó la solicitud de una ampliación del TPS buscando que los hondureños con TPS no sufran como los salvadoreños, los nicaragüenses y haitianos que se quedaron ya sin permiso temporal y que ahora tienen 12 meses para solventar su situación legal o devolverse a sus países. También la canciller ha indicado que tiene la certeza que el gobierno seguirá trabajando en la búsqueda de una solución al TPS para los hondureños. Esta sería la décima cuarta ampliación del TPS para los hondureños, decisión que debería conocerse a finales del mes de mayo.